Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico Mujer Sagitario, mi ex, piensa en mí. Es para todas aquellas mujeres Sagitario que se preguntan si su ex pareja, si su ex hombre piensa en ellas. Entonces, Mujer Sagitario, mi ex pareja, piensa en mí. ¿Qué siente? ¿Qué está haciendo? Mujer Sagitario, mi ex pareja, piensa en mí. Mujer Sagitario, mi ex pareja, piensa en mí. Mujer Sagitario, mi ex pareja, piensa en mí. ¿Qué siente? ¿Qué hace? Ahí va. Mujer Sagitario, mi ex pareja, piensa en mí, mi ex hombre, piensa en mí. ¿Qué siente? ¿Qué está haciendo? Mujer Sagitario, mi ex pareja, piensa en mí, mi ex pareja, piensa en mí. Mujer Sagitario, mi ex pareja, piensa en mí. ¿Qué está haciendo? Mujer Sagitario, mi ex pareja, piensa en mí. ¿Qué está haciendo? Mujer Sagitario, mi ex pareja, piensa en mí. ¿Qué está haciendo? Mujer Sagitario, mi ex pareja, piensa en mí. ¿Qué está haciendo? Mujer Sagitario, mi ex pareja, piensa en mí. ¿Qué está haciendo? Mujer Sagitario, mi ex pareja, piensa en mí. ¿Qué está haciendo? Mujer Sagitario, mi ex pareja, piensa en mí. ¿Qué está haciendo? Mujer Sagitario, mi ex pareja, piensa en mí. ¿Qué está haciendo? Mujer Sagitario, mi ex pareja, piensa en mí. ¿Qué está? Bueno, acá está diciendo que este hombre, la expareja de la mujer Sagitario, es como que se le abrió una nueva puerta en la vida, como que tiene una nueva oportunidad. Se está comunicando con una persona, con la que posiblemente establezca, establezca no, que está estableciendo un vínculo, una relación, pero una relación un tanto secreta. Por algún motivo, este hombre está estableciendo una relación secreta, la carta del anillo, la carta del diario, nos está hablando de eso, que tienen encuentros íntimos, pero como que lo mantienen en secreto. Y acá la carta de la cruz, en este caso, al estar rodeado, porque acá está la carta del sol, que nos está diciendo que esta va a ser una relación con futuro. Una relación, primero nos dice que él está muy contento con esta relación, y que al estar junto a la cruz, nos está hablando de eso, de una relación que va a ser una relación a largo plazo, que va a ser una relación que va a durar en el tiempo, que va a perdurar eso. Por algún motivo, es como que, y no sé si es que lo tiene en secreto, o es que está estudiando, no, es eso, no es que lo tiene en secreto, es que este hombre, esta nueva oportunidad que le brinda la vida, esta comunicación que tiene con esta persona que se está uniendo, él lo que está haciendo, la carta del libro, es estudiando, está estudiando, está viendo qué tan factible es esta relación para hacer una relación a largo plazo. Por eso está tan contento, es como que está estudiando, está pensando, está investigando, está mirando para sus adentros, a ver si esta relación puede ser una relación de largo plazo, dice la carta de la cruz y la del sol. Una relación exitosa, pero que perdure en el tiempo, está hablando eso, que se está comunicando con esta persona, y es como que le está, no sé inclusive si es que no le está proponiendo casamiento. No sé si es que no le está proponiendo casamiento, el tema de la cruz, el tema del libro, puede ser, puede ser, a ver qué más tienen para decir las cartas. Esto es, mujer sagitario, mi expareja, piensa en mí, qué está haciendo, qué está sintiendo. Bueno, en principio las cartas dicen esto, a ver qué más tienen para decir las cartas. Mujer sagitario, mi expareja, piensa en mí, mujer sagitario, mi expareja, piensa en mí, qué está haciendo, qué está sintiendo. Mujer sagitario, mi expareja, piensa en mí, qué está haciendo, qué está sintiendo. Ahí va. Mujer sagitario, mi expareja, piensa en mí, qué siente, qué hace, qué es de su vida. Bien, ahí va. Entonces, mujer sagitario, mi expareja, piensa en mí, mi ex hombre, piensa en mí, qué está sintiendo, qué está haciendo. Ahí está. Bien. Arriba de la carta de la llave, tenemos el 7 de espadas, que nos habla de, como que se le, el 7 de espadas habla de la soledad, y la llave habla de la solución. Como que se ha solucionado este tema que tenía este hombre con respecto a la soledad, porque acá es como que encontró una compañera. Arriba de la carta de la carta, tenemos, sí, sí, yo creo que se va a casar. Yo creo que, porque esto es una propuesta, es la propuesta de casamiento, está estudiando una propuesta de casamiento este hombre. Porque acá sale la carta del Papa, que nos habla de la tradición, que nos habla de la bendición. Es muy posible que este hombre se vuelva a casar, por alguna iglesia, practique la religión que practique. va a ofrecer, es muy factible, una ceremonia religiosa para conmemorar esta unión. Arriba de la carta del anillo. Arriba de la carta del anillo, tenemos el caballo de copas invertido. Esto es medio raro, porque acá nos dice, como que esta pareja está, como que está un tanto ofendida con él. Como que está un tanto susceptible, esta mujer con la que este hombre le propone casarse. Aparece acá como un tanto ofendida, por algún motivo, un tanto susceptible, nos dice el caballo de copas invertido. Arriba de la carta del diario. Bueno, arriba de la carta del diario, tenemos la reina de copas. Que nos habla de esta mujer, nos habla, inclusive puede ser también la madre. Pero no, pero yo creo que es más de esta mujer. Que nos habla de amor, de empatía, de sensibilidad. Es como que por algún motivo este hombre metió la pata con esta mujer y ahora se dio cuenta que sí, que quiere casarse con ella. Y está un tanto susceptible esta mujer, pero él está estudiando el casamiento con ella, este hombre. Bien, arriba de la carta de la cruz, arriba de la cruz, mira, fíjate, te dije que él está estudiando. Sale la carta de la sacerdotisa, que habla de eso, de meditar, de estudiar, eh, con serenidad. Sí, sí. Arriba de la carta, mira, arriba de la carta del sol, el as de bastos. Que nos habla de lo nuevo, de la iniciativa, de un comienzo, eh, de un comienzo. Bien. Y arriba de la carta del jardín, tenemos el dos de bastos invertido. Y de acá nos vuelve a hablar, eh, de esta persona, es que esta mujer, eh, yo no sé si es un tanto pesada, o está un poco deprimida, por eso está tan sensible, eh, tan susceptible. Bien. O algo pasó, algo raro pasó, que esta mujer está así, está, eh, como que se ofende, como que está susceptible, y este hombre es como que le propone casamiento, le quiere proponer casamiento a esta persona que está más o menos, eh, está más o menos. Y este hombre quiere hacer todas las cosas bien, eh, inclusive quiere hacer las cosas por iglesia, por pastor, por, sea la religión que practique, cual sea, es como que quiere conmemorar esta unión. Y acá dice la carta como que, la carta dice que este hombre, está muy contento este hombre, pero le está comunicando esto. Yo no sé si esta mujer va a agarrar viaje, si esta mujer, eh, si esta mujer en verdad va a querer casarse con este hombre. Este hombre quiere, eh, el ex de la mujer, eh, sagitario, eh, sin más no recuerdo. A ver, oh, ya me olvidé. Eh, sí. El ex de la mujer, sagitario, eh, eh, aparentemente quiere casarse, eh, hay que ver si esta mujer quiere, eh, hay que ver si lo quiere esta mujer. Bien, eh, vamos ahora a las siguientes cartas, eh, porque él parece muy entusiasmado, le está comunicando el casamiento, pero la que no veo muy convencida es a ella, eh, bien. Entonces, mujer sagitario, mi ex pareja, piensa en mí, qué está haciendo, qué está sintiendo. Mujer sagitario, mi ex pareja, piensa en mí, qué está sintiendo, qué hace, qué siente. Mujer sagitario, mi ex pareja, piensa en mí. Ahí está. Mujer sagitario, mi ex pareja, piensa en mí, qué siente, qué está haciendo, qué es de su vida. Bien. Arriba la carta de la llave y del siete, eh, y del siete de espadas. Aparece, claro, porque acá el siete de espadas nos habla también de acción drástica. Acá algo pasó, y este hombre, de buenas a primeras, le dijo, le comunica a esta mujer, ¿querés casarte conmigo? Le comunica, ¿querés casarte conmigo, con todas las de la ley? Eh, y esta mujer está como media ofendida, está media deprimida, media susceptible. Bueno, acá la carta del comodín, arriba de la carta de la llave, y del siete de espadas, eh, bueno, nos dice eso, que solamente, como que este hombre ve la oportunidad, eh, de, eh, terminar con su soledad, y que le mete para adelante, no, como que no dice más nada, eh. Bien, es como una carta en blanco, en esta ocasión. Bueno, arriba de la carta de la carta, y del papa, arriba de la carta, sale el seis, eh, sale el seis de bastos. Claro, y es que este hombre, ahora entiendo por qué esta mujer puede estar así, porque este, el seis de bastos, habla de dudas, es como que había salido el tema del casamiento, y este hombre, como que tenía dudas, eh, el tema del casamiento, el tema del compromiso, el tema de establecer una unión, y es como que este hombre tenía dudas, tenía preocupación, realmente como que no estaba muy motivado, y, eh, de golpe dijo, bueno, está bien, vio que se abrió una puerta, le dijo, está bien, le voy a comunicar, y como esta mujer había percibido que en un principio, este hombre tenía dudas, como que no estaba muy entusiasmado, como que por ahí le preocupaba, es como que se siente ofendida, eh, como diciendo, eh, ahora me venís, eh, antes, eh, no te gustaba mucho la idea, y ahora que estás tan apurado por casarte, estás tan entusiasmado ahora por casarte, una onda así es. Bien, arriba de la carta del anillo, y, eh, del caballo de copas, invertido, tenemos, eh, el ocho de espadas, es que hubo eso, hubo un incidente, eh, este incidente fue que, eh, hubo un incidente que realmente ofendió a esta mujer, se sentió ofendida, las dudas de este hombre, con respecto a formalizar con esta mujer, realmente la ofendieron, y ahora este hombre como que recapacitó, lo pensó, eh, estudió bien el tema, lo pensó, y dijo, sí, sí, me quiero casar con esta mujer, me quiero juntar, quiero formalizar una pareja, y por eso, bueno, a esta mujer no le gustó las dudas que este hombre tuvo en un principio. Bien, arriba de la carta del diario, y de la carta de la reina de copas, tenemos, eh, tenemos el ocho de copas invertido, que significa que se arregla esta situación, eh, que muy posiblemente esta situación se arregla, que, porque esta mujer realmente, eh, tiene amor y tiene empatía por este hombre, dice la reina de copas, eh, posiblemente esto termine en buen puerto. Y bueno, parece que la mujer es como que se va a hacer rogar un poquito, eh, por tema de orgullo, eh, por tema de orgullo. Bien, arriba de la cruz y de la sacerdotisa, tenemos el tres de, eh, el tres de bastos, que nos habla, claro, es que el tres de bastos, que nos hablaba de este hombre, después de estudiar la situación, dice la sacerdotisa, es como que sí, eh, acá aparece el diario, también el tema del estudio, es como que sí, como que quiere una relación para siempre, pero el tres de bastos, nos habla de una persona interesada, es como que este hombre, eh, las vueltas que daba, era porque es una persona un tanto interesada, eh, eh, interesada en el sentido, tal vez, no sé si habrá, no sé si será por tema de dinero, interesado sí, en el sentido de que evalúa muy bien, a ver si, eh, si este casamiento, si esta unión de pareja, si lo va a beneficiar o no, eh, si va a actuar, si esto beneficia a su propio interés, no sé si es por lo económico, a ver, vamos a ver, arriba de la carta del sol, y arriba de la carta de, eh, las de bastos, eh, claro, es que, el siete de espadas, eh, nos habla, de que hay problemas familiares, eh, eh, de que hay problemas familiares, el siete de espadas también nos habla, eh, a ver, como que, como que este hombre, este hombre, está muy a la defensiva, eh, está pensando, eh, esto me, me, esto me va a servir, juntarme con esta mujer, me va a servir, eh, esto no me irá a dañar, esto no me irá a perjudicar, eso está pensando este hombre, es como que es muy, muy racional, muy, muy a la defensiva, no, no se deja llevar por impulsos, obviamente, no se deja llevar por impulsos, y esto que dilate tanto, esto de que piense tanto, es lo que ofendió, de alguna manera, a esta otra mujer, que sí, que lo quiere, que dice que lo quiere, eh, bien, arriba de la carta, del, dos de bastos, invertido, y del jardín, tenemos, eh, bueno, de vuelta, este temita, de, eh, del enojo, eh, que nos habla de esto, del enojo, esta, incluso esta, es como que esta mujer, el dos, eh, de copas invertido, es como que pensó en separarse, eh, como que incluso pensó en separarse de este hombre, porque realmente estaba muy enojada, la actitud, voy a tomar un traguito de agua, la actitud de este hombre, de tener tantas dudas, con respecto a esta mujer, de poner tanto en la balanza, y que sea muy evidente, esto de que me conviene, me conviene a mí, de, de pensar solo en él, eh, me conviene en mí, eh, de casarme, juntarme con esta mujer, me conviene, es como que está, viste, con eso, eh, como que es muy evidente, esta, que, es como que de mal gusto, eh, como que pasa a ser de mal gusto, es tan evidente, esto de que, está pensando en sí mismo, este hombre, que pasa a ser de mal gusto, y esta mujer, realmente se ofendió, eh, se enojó, incluso, el 2, de, eh, copas, inverso, nos está diciendo, incluso que, eh, como pensó en separarse, por eso está medio ahí esto, eh, bien, vamos a hacer, toda la lectura, de una, entonces, mujer sagitario, mi ex pareja, piensa en mí, ¿qué está haciendo? ¿qué está sintiendo? Bien, tu ex pareja, mujer sagitario, acá vemos, que, eh, se le abrió una nueva puerta en la vida, una nueva oportunidad, porque comunicó, dice la carta de la carta, a una mujer, si quería ser su pareja, eh, si quería ser, eh, su esposa, posiblemente, dice la carta del diario, esté estudiando, casarse, y casarse por iglesia, y esto lo pone muy, muy contento, acá la carta del jardín, no se está hablando, bueno, de, de, de una relación íntima, ¿no? Bien, arriba, arriba de la carta, de, de la llave, tenemos al siete de espadas, que nos habla, como que este hombre, con esta decisión, de comunicar, sí, a esta mujer, si se quiere casar, el siete de espadas, habla de, como que termina, eh, con su soledad, eh, y también nos habla, de acción drástica, y era esto, que le veníamos diciendo, que le venía diciendo, desde hoy, que esta mujer, está un tanto ofendida, porque se veía, que este hombre, como que dudaba, eh, como que dudaba, como que en algún momento, antes había salido, el tema del casamiento, y este hombre dudaba, eh, la carta del comodín, es como una carta en blanco, en este momento, bien, eh, este hombre, le comunica, a esta mujer, dice la carta, que quiere, eh, tener, en esta unión, en la carta del anillo, eh, la bendición, ya sea de, del cura, del pastor, o sea, la religión, que sea, eh, y acá, el seis, el seis, de, eh, de bastos, nos habla de estos, de duda, de preocupación, y era esta actitud, que tenía este hombre, eh, antes de, eh, de proponerle, esto, bien, acá está, la carta del anillo, eh, y arriba, está, eh, el caballo, de copas, invertido, que nos habla, y acá está la reina de copas, que esta mujer, eh, realmente está un tanto ofendida, acá, eh, el dos de bastos, nos dice que está un poco deprimida, y esta carta nos dice que está enojada, eh, porque, eh, por estas dudas que tenía este hombre, por este incidente, eh, por este incidente, se ve que, anteriormente, estaba ya, el temita del casamiento, el temita de la unión, y es como que este hombre, acá, el seis de bastos, es como que tenía duda, y le preocupaba eso, eh, bien, eh, arriba de la carta, el diario, nos está diciendo que después de estudiar el tema, de estudiar en profundidad el tema, este hombre, es como que quiere una unión duradera, y por eso, eh, y que eso lo conformaría, que eso, que con eso estaría muy contento, de esta mujer, la reina de copas, nos está diciendo, que realmente siente amor y empatía, por este hombre, eh, y que pese a todo, pese a que el fantasma de la ruptura está, el ocho de copas, el fantasma de la ruptura estaba, está acá en el ocho de copas, está, eh, está acá también, en, en el dos, de, de copas invertido, a pesar de todo, dice el ocho de copas también, que la situación, se arreglaría, eh, se arreglaría, bien, acá, la carta de la cruz, y la carta de la sacerdotisa, habla de esta actitud, de este hombre, que es muy voltero, es muy indeciso, estudia, y recontraestudia, la situación, a ver si le conviene, casarse, o no, eh, el tres, de bastos, nos habla de esto, es como que, tiene una actitud, un tanto desagradable, como que se lo ve, como muy interesado, en, eh, en no meter la pata, en lograr su propio beneficio, y esto, esta actitud, que realmente se ve, se manifiesta, y esta mujer se da cuenta, le resulta muy desagradable, realmente se enojó bastante, esta mujer, por estas dudas, por esta actitud, de, eh, pensar tanto, en si se quiere, casar o no, si se quiere juntar o no, por último, bueno, de golpe, le manda la noticia, eh, le propone casamiento, y es, acá el siete, el siete de espadas, tenemos acá, el sol, eh, las, de bastos, y el siete de espadas, el sol, bueno, que finalmente, parece que sí, que se van a casar, que se van a juntar, el as de bastos, no habla de la iniciativa, de un nuevo comienzo, eh, del brote, y, el, el siete de espadas, nos habla, de esta actitud, de este hombre, que, era como que, eh, si bien la soledad, acá dice, era, eh, solucionó el tema, de la soledad, era como que, que se había acostumbrado, a la soledad, de este hombre, y, piensa, y esto no me, esto no me perjudicará a mí, esto, el siete de espadas, eh, es eso, eh, por ese lado, vienen las dudas, mirá que yo, eh, está bien, la soledad no es linda, pero, qué sé yo, poner, casarme ahora, y era como que, esas dudas, con respecto a si esto, eh, este casamiento, de alguna manera, lo iba a dañar, o lo iba a perjudicar, y eso, a esta mujer, lo enojaba, la enojaba, terriblemente, eh, acá está, el dos, de bastos, la de presión, eh, el dos de copas, invertido, que nos dice, enojo, separación, realmente, esta mujer, estaba muy, muy enojada, pero parece, pero parece, que, al final, acá, con la carta del sol, con la carta de las de bastos, al final, parece, que la unión, se va, a concretar, eh, como que, eh, acá el ocho de copas, está invertido, también nos está diciendo, que se arregla la situación, así que, bueno, parece, que este hombre, va a concretar esta unión, eh, después de estudiarla, y mucho, eh, y mucho, después de estudiarla, y mucho, va a concretar, esta unión, con esta otra mujer, entonces, si la mujer Sagitario, se pregunta, mi ex pareja, mi ex hombre, está pensando en mí, no, la respuesta es no, no está pensando en vos, mujer Sagitario, está pensando, yo te diría, no solamente, eh, pensó mucho, a ver si le convenía, o no le convenía, casarse, que si le convenía, o no le convenía, juntarse, con esta otra mujer, eso le llevó, toda la energía, eh, por la mente, ni se le cruza, el pensamiento, en torno a vos, mujer Sagitario, eh, bueno, y lo que está pensando, es en esto, en formalizar, con esta mujer, y pese a todas, estas vueltas, eh, parece que sí, que lo va a hacer, bien, por consultas personales, envíame un correo, a, muy simple, tarot, arroba, gmail, punto com, o por facebook, muy simple, tarot, suerte, nos estamos viendo. Gracias.